Oh, bastante rápido, acaba de regresar de nuevo Ostras ¿Qué pasa? Estamos aquí con un nuevo video Y el día de hoy voy a jugar Project Joaco Amigos, un fangame que me recomendaron en los comentarios Y bueno, no sé, lo quería jugar, lo voy a probar Así que bueno, vamos allá Necesitamos un trabajador, si tú aceptas el trabajo Tú vas a tener una oficina y cámaras Vamos a jugar o algo así, no sé qué más decía Pero bueno, ¿soy yo o se parece mucho al arte, el diseño de Pitch Shooters Knights? ¿Es el mismo creador? No lo sé Tenemos batería Uy, ¿y esto? ¿Habrá un sistema de temperatura? Pero bueno, aquí hay uno, aquí supongo que habrá otro Vamos a ver Se parece mucho al diseño de Pitch Shooters Knights Pero bueno, ya vimos que se está moviendo uno, uno verde creo ¿Ese es otro creo? ¿Y dónde están? Uh, aquí ya está uno, eh Aquí ya está el otro Uh, bien, cerramos por aquí Hola Ahí Yo creo que ya se fue, ¿no? Supongo Y aquí como sé que ya se fue Se van muy rápido parece ser No sé si solamente tengo que cerrar y después luego abrirle O se quedan un tiempo Oh, bastante rápido Acaba de regresar de nuevo Ostras ¡Ay! Se metió ¿O no? ¿Y esto? What the fuck? Pensé que me... ¿Qué carajo? Bien Se van muy rápido, eh Uh Ahí está Lo que no sé es si ya se fue Mira, ahí está O sea, quiere decir que aquí está, ¿no? Estaba asomándose en la puerta Y aquí ya se fue Uh, 50% de batería No me había dado cuenta No hay que tener cuidado Siento que no necesito revisar cámaras de momento Así que, bueno De momento voy a estar haciendo esto Ya está Eh... ¿Qué es esta? ¿Qué? Ok, no voy a revisar más cámaras Yo creo que se tiene que evitar No hay como... O sea, también el tipo este que estaba aquí adentro Se evitó con las cámaras Bien, falta muy poco Ahí está Nos pasamos la noche De momento fácil Pero es porque es la noche número uno Tutorial Vamos a ver tutorial Gaston Él va... Bueno, este ya lo sabemos evitar Tizzy Se llama, creo Lucas Él empezará en el segundo stage No sé cómo se traduce eso Y se va a ir moviendo lentamente Cuando desaparezca de ahí Tú tienes que ver... Verlo correr A tu puerta de izquierda Él va a remover 3% de tu power Cuando pare ¿Cómo? No entiendo eso Se va a ir corriendo a la puerta izquierda Ok Es este Lo que no entendí es... ¿Va a remover 3% de tu batería? Cuando pare No entiendo... Oh Lo tenemos controlado todo Demasiado fácil este juego Bien, ahí sigue ¡No! ¡Ay! Pensé que no podía cerrarla Y ya Supongo que sí Yo creo que como es la noche 2 Igual no debería de revisar tanto las... Las cámaras ¡Ostras! Porque... Pues no... ¿Saben? ¿Y te vas? Listo ¡Ostras! Bien Supongo que ya se fueron Los dos Porque me atacaron los dos Bueno, no sé No creo tener que estar revisando a cada rato Realmente las cámaras Para ver si ya salió ese tipo Porque... Lucas, si no me equivoco ¿Ven? O sea, no tengo que encender las luces Para saber si ya está aquí Bueno, pero para esto sí Yo creo que la iba a liar un poco Y listo 3% No revisamos cámaras No creo que tenga que estar revisando cámaras De momento Y bien Nos pasamos la noche Un poco... Uy, cuidado Con la batería Eso me preocupa Pero yo creo que de momento No tengo que estar revisando las cámaras Ok, amigos Lo voy a dejar por aquí Está bien el juego ¿No? O sea, es simple Espero que les haya gustado Y nos vemos